Gracias gente, gracias a la comisión directiva del festival por invitarnos, muy agradecidos. Nosotros somos dueños del tiempo, espero les haya gustado. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó. La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó. No te he contado nada, no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no va. Unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía. Se hubo coqueteo, y pues lo que hacía. No te he contado nada, si estuve con alguien más, ni que te hace daño, lo cuento ahora que tienes que opinar. Si no fueron muchas, solo tú por horas, si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. No te he contado nada, no te voy a negar. Si nos besamos, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no va. Unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía. Se hubo coqueteo, y pues lo que hacía. No te he contado nada, si estuve con alguien más, ni que te hace daño, lo cuento ahora que tienes que opinar. Si no fueron muchas, solo tú por horas, si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. No te he contado nada, no te voy a negar. No te he contado nada, no te voy a negar. No te voy a negar. Gracias.